Hola mis divinas y mis divinos, bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo un diseño en punta estileto así como lo están viendo aquí recuerden que yo los tips que estoy utilizando son unos tips en tono natural esos tips me los mandaron de México, no sé dónde pueden conseguirlos chicas porque fue un regalito que me hicieron una de mis amigas aquí en el YouTube ahí la pueden encontrar aquí en su canal como patineos45, se las súper recomiendo tiene unos videos súper súper bonitos y yo se las recomiendo para que ustedes pasen aquí a conocerla que le pasen a dar su apoyo y si así es pues le digan que van de parte de este canal de su amigo Diboneos y bueno mis chicas pues aquí estamos aplicando lo que es un color gris, es un gris súper tenue súper así súper bien bonito, más adelante les estaré mostrando los acrílicos que estuvimos utilizando en lo que son los, en lo que es el diseño, perdón, discúlpenme y pues bueno aquí estábamos trabajando con el pincel de Estudioneos también, el número 6 pero después decidí cambiarme al de Frida Kahlo que es el número 10 y bueno aquí como pueden ver en la uña del dedo anular estamos poniendo esta mezcla que está súper súper bonita chicas, está muy 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 padre también más adelantito les voy a mostrar de qué colección es o de qué marca es más bien para que ustedes la puedan ver y lo puedan observar y si lo pueden encontrar, lo pueden conseguir se la súper mega mega recomiendo mis chicas y bueno aquí estamos haciendo la aplicación solamente desde área de peralte hasta área de punta cabe decir que va a ser desde área de cutícula pero primero yo empiezo en el peralte ustedes saben que yo trabajo como que de esta manera es mi fuerte de trabajar de área de peralte y después termino en área de cutícula y bueno esperando que las tomas de estos videos chicas les gusten mucho mejor que las tomas anteriores a mí la verdad siento que están mucho mejor, no sé, se ve un poquito mejor la aplicación ustedes díganme qué les parece, déjenme en los comentarios aquí gracias por los comentarios lindos que me dejaron en el video pasado yo trato de contestarles las preguntas que me dejan en los comentarios pero también les trato de dejar su corazoncito a cada una de ustedes que vienen a apoyarme a este canal y pues yo solamente les pido que compartan estos videos chicas para que más gente se acerque a este canal para que ir creciendo un poquito más recuerden que a los 100 mil, ya mero vamos a llegar a los 100 mil no me voy a dar por vencido ya mero vamos a llegar a los 100 mil y a los 100 mil chicas les voy a hacer un súper sorteo algo que a ustedes les va a gustar y les va a servir bastante entonces hay que apoyar a este canal hay que compartir estos videos para que más gente se acerque y así poder llegar a los 100 mil más rápido mis chicas y poder hacerles ese sorteo que les tengo preparado y bueno aquí estamos haciendo la aplicación de la uña del dedo medio aquí pusimos el color gris de área de peralte hacia área de punta porque de cutícula hacia media uña vamos a estar aplicando lo que es esta mezcla la verdad como ustedes pueden ver la miniatura del video se alcanzan a ver las uñas y quedan súper súper bonitas chicas yo estoy impactado con estas uñas y me gustaron bastante el brillo que da lo que es esta mezcla y pues bueno chicas recuerden también suscribirse a este canal recuerden que estamos subiendo un video por día lo voy a estar subiendo como que entre las 2 de la tarde 1 y media de la tarde 2 o 3 de la tarde los voy a estar subiendo un poquito más a la tardesita para que pues no quitarle su tiempo a ustedes en las mañanas cuando van a trabajar o van a estudiar pues entonces ya cuando llegue la hora de comida y todo que la mayoría de las personitas estén en su casa pues se los voy a estar compartiendo para que lo puedan ver más a gusto más a detalle y sin tanta preocupación y bueno mis chicas aquí estamos aplicando la última perla de este color gris en el dedo índice y aquí se me corrió el acrílico para el área de cutícula porque chicas la verdad les voy a decir por qué me está pasando esto no es que yo esté aplicando el acrílico de diferente manera o algo por el estilo que yo haya cambiado algo pero chicas estoy utilizando lo que es el monómero de MC el desecado normal o sea no sé si haya desecado rápido pero el de MC la verdad este monómero chicas tiene menos olor que el de fantasy si si tiene menos olor que el de fantasy pero chicas se escurren las perlas como si como no tienen ideas chicas o sea se me van para todos lados las tengo que estar bailando por más calientito que esté mi lugar de trabajo las tengo que estar baile 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 entonces es el monómero y pues esperenme tantito mis chicas para seguirles narrando porque pues aquí estamos y no nos vamos esperenme y como les iba diciendo chicas es el monómero de MC la verdad no estoy acostumbrado a trabajar con este tipo de monómeros pero pues ahí la lucha se le hace y la verdad pues el monómero está bueno está bueno no estoy diciendo que es malo ni nada solamente que pues yo ya me estaba acostumbrando o estoy más bien acostumbrado a trabajar con los monómeros desecado rápido entonces ese es mi tip por si las personitas que trabajan con monómeros desecado rápido y de repente utilizan uno que no pues que seca normal este se va a estar chorreando muchas veces se bate para todos lados en el acrílico entonces bueno y aquí como pudieron ver ustedes encapsulé de una sola perla chicas super grande la perla la apliqué vean como quedó el lápiz de la uña bien encapsuladito y todo y aquí les muestro lo que es el pincel con el skin número 10 de Fantasy Nails y bueno aquí ustedes lo pueden estar viendo aquí les muestro la punta y aquí les muestro lo que es el nombre aquí Frida Kahlo es la marca del pincel Frida Kahlo chicas es que me habían estado preguntando que si de qué marca es pues esa es esa marca la Frida Kahlo y bueno este es el color gris gris Mary de número 58 de Fantasy Nails y este gris es el con el que estuvimos haciendo la aplicación de lo que es el set este que les acabo de mostrar aquí y este es de Glam and Glitz es un color de no sé si sea de colección chicas la verdad este es un color que me mandaron hace vería tiempo diamon ahí dice diamon acrylic collection este no sé no sé o si sea la colección diamon no sé pero ahí está y bueno aquí alime y pulime salte ese pasito pues para empezar a decorar las uñas para no aburrirlas o con tanto pues sí como que no aburrirlas con tantas cosas con tanto de lo mismo que cada vídeo hago y bueno aquí lo que estamos aplicando es el gel de construcción de MC si no lo has visto en mis vídeos anteriores yo ya te lo pasé a mostrar es el gel después sello este gel con el top gel y antes de meter a curar a lámpara voy a empezar a colocar lo que es la decoración sobre la uña sobre la parte solamente donde puse lo que es el gel de construcción que fue pues en el área de cutícula vamos a estar aplicando lo que es una serie de cristales uno el número 10 creo los demás el número 8 número 5 algo así vamos a aplicar también una serie de balines estos balines vienen siendo entre rose gold y dorados esos también me los regalaron una de mis suscriptoras aquí en el canal y el tomanchín algo así se llama ella es que está muy rarito el nombre del canal del usuario de youtube de ella entonces como que no me acuerdo muy bien la pronunciación pero pues aquí me lo regalaron una de mis divas aquí de mi canal que gracias por tanto cariño y tanto amor que me reflejan ustedes y gracias por esos regalitos que me hacen chicas yo siempre les voy a o sea nunca les voy a decir que no me regalen nada ¿por qué? porque ustedes me lo quieren regalar de corazón chicas si no fuera así pues no me lo regalarían ¿verdad? entonces bueno aquí ya como pueden ver voy aplicando lo que son los balines vamos a estarlos aplicando con un puntero así muy padre muy chido y los vamos a estar aplicando en diferentes zonas de las piedritas de las cristales de la uña que pues acabamos de poner ¿verdad? muchas veces se batalla se batalla al momento de que no tienes la herramienta correcta como para acomodar los balincitos pero pues en sí quedaron muy bonitos chicas ya después de esto de haber aplicado lo que es la decoración vean el dedo meñique chicas como que me quedó bonito esa decoración de cristales con balines y vean el brillo brutal que tiene esta uña o esta mezcla chicas la verdad a mí me gustó bastante esperando que ustedes si la pueden conseguir la consigan chicas porque así vale la pena los botecitos de Glamenglitz son grandes la verdad no tengo ni el o sea no sé qué precio tienen no tengo ni la menor idea de qué precios sean si son caros o así puesto que a mí me lo regalaron pero pues en fin valen la pena están muy padres y bueno aquí es el resultado final esperando que les haya gustado bastante a mí me gustó mucho mucho este resultado el diseño son unas uñas frescas son unas uñas como ya de temporada pues ya viene todo eso de la frescura y todo eso bien siendo como tipo holográficas vean cómo están bonitos chicas me gustó bastante esperando que a ustedes también les haya gustado bastante lo que es este diseño y que le regalen un like al video por si les ha gustado que lo compartan chicas en sus redes sociales con sus amigas que me sigan por instagram yo con mucho cariño las tengo por allá también les contesto los comentarios cuando puedo las dudas las preguntas que me hacen recreo diseños de ahí también voy a recrear un diseño de ahí que me compartieron también y pues bueno chicas pues qué más les puedo decir mis chicas a mí me gustó bastante este diseño este video este cómo quedó me gusta mucho la miniatura me gusta todo en sí cómo quedó el video esperando que ustedes también y como les digo pues suscríbanse a este canal y denle un click a la campanita para que estén al pendiente de estos videos que vamos a estar viendo muchos diseños de tendencia en este 2019 todo lo nuevo que está saliendo todo lo pues diseños de salón porque esos son diseños de salón chicas yo no les traigo otra cosa más que diseños de salón y pues bueno recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Dibunas y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez